Al menos 25 servicios prehospitalarios brindó a la Cruz Roja Nicaragüense en el marco del plan especial que ejecuta esta organización por las festividades religiosas de Santo Domingo de Guzmán. Para este 9 y 10 de agosto estuvimos presentes el día 9 en lo que fue la celebración del Palo Lucio con dos unidades y personal técnico en emergencias médicas y dando continuidad al servicio este 10 de agosto desplazamos un total de 120 efectivos que dieron cobertura a todo lo que fue la bajada de Santo Domingo para ya llegar a lo que fue su morada aquí en las sierritas de Santo Domingo. En este servicio nosotros realizamos 520 atenciones, de estas 20 atenciones realizamos 81 atención prehospitalaria, dos niños extraviados que fueron entregados a sus familiares, también nuestro personal durante el recorrido del Santo pues iban brindando lo que eran recomendaciones clave a la población para evitar que se dieran incidencias durante el recorrido y se realizaron 405 labores preventivas. Así mismo se reportó una intoxicación alcohólicas y cuatro accidentes de tránsito que fueron atendidos a través del servicio de atención prehospitalaria que realizamos en Managua porque además de estar presente en lo que fue la festividad, verdad, denominada Santo Domingo, nosotros también no descuidamos lo que fue nuestro servicio ordinario de atención prehospitalaria, reforzando el puesto de la sede central y el puesto también de Don Bosco realizando un total de 23 servicios de ambulancia. El informe general de la institución de primeros auxilios compara las estadísticas de atención con el trabajo realizado el año pasado en relación con este año. Este año en comparación al año 2022 hay un aumento de 847 servicios en comparación al año pasado, esto debido, verdad, que todavía nos encontrábamos meramente en el contexto de la pandemia y muchas personas pues todavía estaban tomando esas medidas de prevención. Este año vimos una mayor participación por parte de la población en esta festividad, pero todo ha sido un éxito, realmente este plan ha sido exitoso, que el servicio prehospitalario pues estuvimos también, aparte de lo que fue la festividad de Santo Domingo, estuvimos cubriendo las emergencias que se presentaron fuera de esta festividad, siempre atento a la ciudadanía a través de nuestro número de emergencia que está disponible las 24 horas del día como el número 128. La jefa de prensa de la Cruz Roja Nicaragüense, Lisette Guido, destaca las acciones realizadas, dijo que este 10 de agosto desplegaron 120 voluntarios que estuvieron al servicio de la población.